El capítulo 15 presenta por lo menos cinco grandes temas. Tema número uno. Pablo reconoce que no es digno de ser llamado apóstol, pero él es apóstol gracias al llamado y gracias al amor que Dios tiene por él. Tema número dos. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento histórico y fue testimoniado por muchas personas, tanto individuos como grupos de personas. Tema número tres. La resurrección de Cristo es un asunto esencial para la fe cristiana, es la garantía de que el plan de salvación pensado por Dios se cumplirá en su totalidad. Tema número cuatro. Cuando Cristo venga y cuando sea tocada la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tema número cinco. El retorno de Cristo implicará en la destrucción definitiva de un enemigo terrible, que es la muerte. En el versículo 14, amigos y amigas, aprendemos que la resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana, porque si él no resucitó, no tenemos nada para creer y no tenemos nada para predicar, nada para anunciar. Pero gracias a la providencia, este evento es plenamente confiable. Pensemos en estos cuatro hechos. Hecho número uno. Después de su crucifixión, Jesucristo fue sepultado por José de Arimatea en una tumba. Hecho número dos. El domingo después de la crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de seguidoras de Jesucristo. La tumba vacía es atestada por fuentes antiguas independientes. Hecho número tres. En diferentes ocasiones y sobre varias circunstancias, diferentes individuos y grupos de personas testimoniaron apariciones de Jesús resucitado de la muerte. Hecho número cuatro. Los discípulos creyeron sinceramente que Jesucristo había resucitado de los muertos, a pesar de muchas predisposiciones para el contrario. Pero ellos siguieron firme porque creemos que ellos realmente entendían que todo eso era verdad. Amigos y amigas, la muerte no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es el Señor Jesucristo, que ha resucitado de la muerte para mostrarnos que quien cree en Él, aunque muera, resucitará para recibir la vida eterna. Gracias a Dios por esa gran bendición que todos nosotros vamos a testimoniar. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a ti, pero también a tu familia.